En una ceremonia importante este día las autoridades de la Unión Europea, acreditadas en Honduras, por segunda vez han entregado un premio de reconocimiento a un hondureño u hondureña que haya mostrado con valentía la defensa de los derechos humanos en su comunidad, premio que recae este año en la señora María Felicita López. Nosotros siempre valoramos a aquellas personas y organizaciones que se destacan en la defensa de los derechos humanos y Felicita es una de las luchadoras en este país que ha estado desde hace muchísimo tiempo defendiendo esos derechos especialmente de las mujeres y de las mujeres lencas y de las comunidades lencas en su departamento de la paz, pero en general ella representa esa lucha de las personas más vulnerabilizadas, menos visibilizadas y lo que hemos pretendido con el premio es reconocer su labor y dar a conocer al público la labor de una luchadora, de una mujer, una mujer indígena que lucha por los derechos humanos que es un ejemplo para todos los hondureños y todas las hondureñas. El premio se entregó como un reconocimiento y respaldo al trabajo y aporte que desde temprana edad la galardonada realizó en la defensa de los derechos humanos defendiendo la tierra y el territorio de los derechos de las mujeres lencas quien pudo hacerle frente al proceso de criminalización, discriminación y amenazas a muertes desde el año 2015 a la fecha. Quiero agradecer a la Unión Europea por dar este reconocimiento a la labor de las mujeres indígenas que hacemos dentro del territorio y también por acuerpar cada día más en formación y en acompañamiento legal a los compañeros y compañeras que son criminalizadas por la defensa de los derechos humanos, por la defensa del territorio y también a la labor que realizan las mujeres indígenas y realizamos desde el territorio y lo hacemos. Muchas veces he recibido amenazas a muerte, campañas de odio, discriminación y racismo pero eso no me ha detenido y he seguido en pie de lucha por la defensa de los derechos humanos y del pueblo lenca. María López mencionó que no han logrado recibir el acompañamiento ni el apoyo actual del gobierno pero no pierden las esperanzas que ella como mujer, la presidenta Xiomara Castro les ayude a defender los derechos de las féminas de Honduras. Mucho menos ha sido poco el reconocimiento y el apoyo en la labor que hemos tenido pero esperamos de que en este, bueno sabemos que estamos en un año que casi finaliza pero esperemos que en el 2023 pues podamos tener ese acuerpamiento de la defensa de los territorios porque nosotros lo que más no queremos es concesiones hidroeléctricas y ambientales en el país y que ya no se siga dando la violación a los derechos humanos, la criminalización y la persecución pero esperamos que el actual gobierno que está, que lo dirige doña Iris Xiomara Castro Sarmiento pues que pueda atender también los desafíos y los retos y la exclusión de las mujeres indígenas que muchas veces la hemos enfrentado. María Felicita López nació en Santa Elena, Departamento de la Paz en 1986 actualmente es coordinadora de los derechos de las mujeres del movimiento independiente indígena lenca en la paz de nuestro país. Asimismo coordina 24 consejos indígenas del municipio de Santa Elena es vocal del Consejo Indígena Lenca de Santa Elena es promotora legal de los derechos humanos de las mujeres lencas y presidenta de la red municipal de Santa Elena también trabaja en la recuperación de la memoria histórica de sus ancestros y ancestras y es corresponsal de Radio Progreso en el año 2021 fue galardonada por el premio Carlos Escaleras galardón que honra la memoria del ambientalista del mismo nombre además en julio de este año la revista Forbes Centroamérica destacó a María Felicita López entre las 14 mujeres más poderosas de Honduras y entre las 100 más poderosas de Centroamérica en cámara de Isaac Asco y edición de Osvaldo García para Canal 6 informa Lili Valladares